... ... ... ... ... ... ... Él sacó a su pueblo con alegría, dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos y hablad sus maravillas. Dios y literatura, sentimiento y vida. Así te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y doy gracias también en nombre del Ayuntamiento, en nombre de la Comarca y en nombre...